Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Así son los drones submarinos que Ucrania va a utilizar frente a Rusia. El conflicto de Ucrania también se decide bajo el agua. El Reino Unido está formando a una docena de militares ucranianos en el uso de los drones subacuáticos que les van a suministrar. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La formación a manos de especialistas de la Royal Navy dura tres semanas y tiene lugar en algún punto del sur de Inglaterra. El objetivo declarado de estos drones es localizar y neutralizar las minas rusas en puntos claves del Mar Negro. Este drone submarino no será muy útil para limpiar la zona marítima, especialmente una región muy crítica cerca de Odessa y encontrar minas, explica un miembro de la Marina Ucraniana que participa en el adiestramiento. Reino Unido y Estados Unidos van a aportar seis drones submarinos a Ucrania. Además de información, el Reino Unido y Estados Unidos van a aportar a Ucrania seis de estos drones submarinos que utilizan tecnología de sonar para detectar explosivos bajo el agua. Según el almirante británico retirado, estos aparatos deberían ser capaces de despejar una ruta principal para salir de los puertos ucranianos muy rápidamente. Esto es muy importante porque hay una inmensa presión para empezar a desplazar una montaña de grano que se está acumulando en Ucrania y no se trata solo de grano, sino también de aceite, vegetal y maíz. Esto tiene que empezar a moverse, dice el almirante. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La creciente presencia militar rusa en el Ártico supone todo un desafío estratégico para la OTAN, lo advertía Jens Stoltenberg. Este viernes, en su último día de visita a Canadá, junto al primer ministro Justin Trudeau, el secretario general de la Alianza Atlántica, ha subrayado que la ruta más corta para que los misiles y bombarderos rusos lleguen a Europa Occidental pasa por esta zona. Rusia ha establecido un nuevo mando en el Ártico, ha abierto cientos de emplazamientos militares nuevos y de la antigua Unión Soviética, entre ellos bases aéreas y puertos de agua profunda. Rusia también está usando la región como banco de pruebas para sus nuevos e innovadores sistemas de armamento. Stoltenberg ha defendido una mayor presencia e inversión militar, destacando que con la adhesión de Suecia y Finlandia, siete de los ocho estados árticos serán miembros de la alianza, al que falta es precisamente Rusia. Canadá nunca ha visto con buenos ojos la presencia de la OTAN en el Ártico, pero como dice Trudeau, la invasión rusa de Ucrania ha cambiado el tablero. Es importante que todos nosotros reconozcamos la cambiante realidad geopolítica que el mundo afronta actualmente y que a través de la OTAN los países están invirtiendo más en capacidad para asegurar territorio de la alianza, incluido el del Ártico. El secretario general también ha hablado sobre el aumento del interés de China en esta parte del mundo. Además, Pekín y Moscú se han comprometido a intensificar su cooperación en el Ártico, recalcaba en una asociación estratégica que desafía los valores e intereses occidentales. Y de la Antártida viajamos al otro lado del mundo, al Ártico, a una de las regiones más inhóspitas del planeta y sin embargo más codiciada. Rusia extiende desde hace meses su poder militar en esa zona ante el temor de potencias como Estados Unidos. Y una muestra de ese poder es esta base trébol del Ártico. Está a sólo mil kilómetros del polo norte, en una zona donde las temperaturas pueden llegar a los 40 bajo cero y no suben de los 10 grados en verano. El complejo está diseñado para soportar condiciones extremas. 150 militares pueden sobrevivir aislados durante un año y medio. La instalación tiene 14.000 metros cuadrados y está equipada con la última tecnología militar. El armamento es secreto, pero Televisión Española ha podido grabar sus radares y sistema de misiles costeros. El gobierno ruso ha invitado por primera vez a un grupo de periodistas a visitar esta base. Nunca antes el ejército ruso había traído a un grupo de prensa extranjera hasta aquí. A sólo mil kilómetros del polo norte nos muestran su base militar trebolártico. Es la más setentrional del mundo y una de las más modernas de Rusia. Pintada con los colores de su bandera, prueba el interés de Putin en proyectar su poder sobre esta zona helada pero estratégica, donde se estima están la cuarta parte de las reservas de gas y petróleo aún por descubrir. Este complejo es como una estación espacial, sólo que no está en órbita sino en el desierto ártico, nos dice el general Igor Churkin. En la Guerra Fría sólo tenían una pequeña pista de aterrizaje, un puesto de comunicaciones y una estación meteorológica. Ahora esta isla de Alejandra, en el archipiélago de Francisco José, está plagada de sofisticados misiles y radares rusos y habitada por más de 200 soldados. Para evitar aseguran la expansión de la OTAN hacia sus costas. El subcomandante Glushenko nos cuenta que acaban de detectar un avión noruego de reconocimiento. El incidente no pasó mayores porque el enemigo, dice, no violó su frontera, pero la tensión está ahí. En los 14.000 metros cuadrados de esta base ártica cuentan también con un potente sistema de misiles costeros, los llamados Bastión, capaces de derribar barcos a cientos de kilómetros de distancia. Estados Unidos, Rusia y otras potencias intensifican su competencia en el Ártico. El calentamiento avanza aquí dos veces más rápido que la media global. Eso está descongelando el océano glacial y pronto hará más accesibles las riquezas ocultas bajo el hielo. Buena noticia para los que buscan poder o negocio. Muy mala para el planeta. Y precisamente, Ana, te traigo temperaturas que se están registrando en estos momentos en zonas del noroeste de Rusia, cerca y dentro incluso del círculo polar ártico. Nos vamos a acercar hasta allí para ver las temperaturas de la jornada de ayer porque, fíjense, llegaron a los 30,3 grados, 0,5 concretamente en esa población situada al noroeste de Rusia y casi casi ya dentro del círculo polar ártico también rozaron casi los 33 grados. Esto fue ayer, pero atención porque en estos momentos están llegando a temperaturas en esa ciudad, en Arcángel, de 32 grados. Temperaturas realmente elevadas, fuera de lo habitual. De hecho, mañana seguirán con temperaturas claramente por encima de los valores medios. En todo ese sector van a tener valores entre 15 y 20 grados por encima de la media. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.